Y bien, mis amigos, regresamos aquí a Radio Isla 1320, a la otra realidad, nuestro tercer segmento, este que te habla, Andrés Álvarez. Estoy en compañía del ingeniero Orlando Plá, estábamos precisamente conversando hace un momento sobre la situación del suroeste, cómo lo aprecian diferentes científicos, digamos, por ejemplo, el estilo, cómo lo ven los geólogos en México, hablaba Orlando precisamente de eso hace un momento, de enjambres, no de réplicas, acá, pues, en República Dominicana, estos días ha habido específicamente uno o dos geólogos que han estado hablando de esta situación, algunos yo creo que tal vez exageraron la nota, unos, otros, pues, más o menos, ahí, ahí, pues, habla de otro tipo de explicación a lo que está pasando acá al suroeste de Puerto Rico, pero toda esa gente está tocando de oído, están a distancia, no tienen ni el equipo acá, ni están haciendo el estudio in situ, en el lugar de los hechos, aquí hay que estar allí in situ. Ahora, esto se ha hecho desde tierra, aquí lo interesante, Orlando y amigos que nos escuchen, es que no hemos tenido, no, no ha llegado ninguna embarcación en todos estos días que se dedique a ese tipo de investigaciones, sepa usted que sí las hay para este tipo de investigaciones, no solamente cuando estuvo el Nautilus, con los submarinos y otras embarcaciones que han llegado aquí oceanográficas a la área de Puerto Rico y el Caribe, hay barcos que se dedican a estudios submarinos, no solamente de mapear el fondo marino, sino también de detección del que hay en el fondo marino. No hemos visto que ninguno haya puesto dirección, la proa hacia Puerto Rico, y específicamente un evento como este que se ha extendido ya por varias semanas y que aparentemente va a estar más tiempo temblando, donde no hay con exactitud, sepa usted, con exactitud una explicación. Hablamos de una falla, hablaban de microfallas en la zona, hablaban de tres fallas que pudieran estar obviamente en intercambio, intercambiando energía, este tipo de retroalimentación, pero eso se quedó entre las muchas hipótesis que se han planteado. Hablan de que esto está en el Beril, que es la llamada, esa especie de cuneta que hay por ahí allá en el área de Guayanilla. Otros hablan de muchísimas cosas, pero nadie ha bajado allá abajo, a ver, absolutamente nadie. Yo sobrevolé la área, como ha sobrevolado el Canal 4 y otras personas más, y pilotos comerciales por aquella zona, y como he dicho, a simple vista no hay ningún barco ni nadie haciendo perforaciones, pero tampoco se ve ningún fenómeno ahí en superficie, porque eso es underground. Estamos hablando de seis millas bajo tierra, tres millas bajo tierra en ocasiones, a veces más arriba, y por eso la onda se expande tan rápido. Pero aquí definitivamente nadie ha traído equipo desde los Estados Unidos o dondequiera que sea para entonces estudiar esto allí, en el lugar de los hechos que está pasando en esa zona, qué podemos ver allá abajo, qué está ocurriendo, si se ven fracturas con los submarinos que puedan enviarse allá abajo desde las embarcaciones, estos submarinos robóticos, o si hay algún tipo de tomografía, por ejemplo, que se le pueda hacer a la Tierra, como se ha hablado anteriormente, otro tipo de mapeo del subsuelo. Y algo importante, antes de seguir con esto, Orlando, yo quiero aclarar esto para que la gente no se llame engaño, hermano. Mira, aquí la gente coge el Google Earth, ¿verdad? Y empiezan a ver el Google Earth y empiezan a ver el fondo marino. Mi amigo y mi amiga, se lo voy a decir, como lo he dicho tantas veces, por enésima vez, no existen satélites que vean el fondo marino. Lo entendió, repite conmigo, repeat with me. No hay satélites que vean el fondo marino. Estamos hablando millas de agua, ¿ok? Lo entendió. Eso que usted ve ahí es lo que hace una simulación, una recreación, ¿de qué? De los programas computarizados de Google. Basándose, ¿qué? En informaciones. Y ellos ensamblan ese fondo marino. Me voy a explicar más. Oiga, el 85% del fondo marino del planeta no tiene mapa. Solo un 15% de la superficie marina se ha mapeado, se conoce, se tienen mapas. La mayor parte de los mapas los tienen los departamentos de la defensa y los tiene la Marina de Guerra de Estados Unidos, la Marina Rusa, obviamente, la Británica y otros más que tienen por necesidad de sus operaciones submarinas militares de diferentes clases. No solamente submarinas, instalaciones militares submarinas que sí las tienen, que no tienen que ver nada con lo que pasa allá en el sur. Ellos necesitan, obviamente, mantener y tener nuevos mapas para navegación submarina. ¿Lo entienden? Decir que Google ve el fondo del mar es decir un disparate. Es no saber nada de nada. No lo haga. Parece un bobo, un bobalicón. No lo haga. No. Se utilizan otros sistemas para ir mapeando y viendo el fondo marino. ¿Y qué pasa? Pues con la data que hay, vamos a ver los datos que hay, se han reconstruido una serie de cosas. Pues usted ve unos rectángulos largos, unas cosas que en la naturaleza no existen. ¿Por qué? Porque realmente no existen. Es una recreación que se hace para eso. Y yo veo gente, aquí hay una base. No, aquí hay esta otra cosa. Y yo digo, bendito, bendito, esa gente se emborracha con Maví por la tarde y con Kuley por la mañana. No haga eso. Oriéntese, edúquese, busque información científica, técnica y sepa de qué se trata esto. Orlando. Como tú dices, Google no tiene un mapa oceanográfico de los mares. Como de la misma manera, Google no tiene un mapa topográfico de los continentes. Así es. Y mucho menos lo va a dar de gratis. Porque Google es un negocio. Tal vez dentro de su división comercial ofrece esos servicios para clientes que necesitan esa información. Pero usted que lo tiene de gratis no espere obtener de Google un mapa oceanográfico del Caribe que le ha costado millones en hacer. Es más, déjame añadirte algo antes de que sigas con eso. Porque yo sé que tienes mucho que aportar con eso. Míreme, amigo, sepa usted. Mira algo tan sencillo. Lo invito, sí, a ti mismo. Sí, sí, a quién más. Que me busque un mapa topográfico de Puerto Rico. Lo estoy invitando aquí ahora. Más, yo exijo por estos medios que alguien me traiga un mapa topográfico aquí. Vamos, meta mano, a ver si puede. No. No hay mapas topográficos disponibles en Puerto Rico. ¿Lo sabía usted? No los hay. Están bajo control. De hecho, ya usted no consigue ni siquiera mapas de carreteras en Puerto Rico ni en la gasolinera. Y se ha preguntado usted el por qué del por qué alguna vez, por qué no está accesible al público. Tienen que aprender más. Hay cosas que han sucedido en las narices de todo el mundo y nadie se dio cuenta. Aquí están delimitados y limitados los mapas topográficos de Puerto Rico solamente a algunos especialistas, a algunos ingenieros, por ejemplo. A algunos, no a todos, ¿ok? Y a personas que trabajan, obviamente, en ciertas agencias estatales y federales, al civil, a usted, a mí, a hombres y mujeres de a pie, no están disponibles ni se le dan copias como se hacía en el pasado. Así que, ni siquiera una cosa como un mapa topográfico de la superficie de Puerto Rico, las alturas, los niveles, etc. Y eso es uno de varios tipos de mapas, porque hay mapas arcomagnéticos, por ejemplo, o acromagnéticos, que son los mapas de áreas de radiación en Puerto Rico, muchas cosas más que menos usted va a conseguir, que antes se conseguían antes. Pues, obviamente, como he dicho, si no se conoce el 85% del fondo marino, no se conoce. ¿Cómo usted quiere que Google, por amor a Dios, le dé a usted el fondo marino? Si los satélites no pueden entrar esa masa de agua, no hay esa tecnología disponible, por lo menos que conozcamos. Imagínese usted qué fácil sería para todo el mundo poder ver lo que hay por todas las costas de todos los países donde quieren entrar o donde quieren sabotear, donde quieren llevar a cabo un conflicto naval. Tiene que ver más allá, no se me puede caer en la bobería y en la changuería de Facebook y en tanta gente que repite disparate como disque si supieran algo en su perra vida. Vamos a saber, nosotros lo sabemos todo, pero investigamos y verificamos. Orlando. Sobre los barcos que vienen a investigar en Puerto Rico, alegadamente la señora Monzón anunció que el Oceanus Explorer viene en ruta hacia Puerto Rico. Entonces estuvo aquí hace unos años, yo recuerdo. Y se va a unir con un barco que tiene la Universidad de Puerto Rico que se llama el... Espérate, ¿te queda un barco todavía? Sí, ellos dicen que se embarcó así como el Fortuna, yo no lo conozco. Yo sé que hay uno que lo hundieron, hay otro que lo vendieron, pero bueno. Bueno, pues según esta información yo verifique la posición del Oceanus Explorer y todavía está en puerto. Así es, por allá en Estados Unidos, así que no espere que esté de camino porque está todavía en... No hay proba acá. Sí, está allá en su puerto de origen. Oye, hay un barco... Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, antes de que me interrumpa. No, pero quiero que me digas algo más. Aquí han endemoniado la tomografía acústica. Uy, eh. Eso lo han endemoniado. Sí, ya lo he oído. Han dicho que la tomografía acústica, ese es responsable de todos estos terremotos. Ahí, señor. Pues se hace tomografía acústica en el mar y se hace tomografía acústica en tierra. Así es. Que es una de las mejores formas para ver qué es lo que hay en las diferentes capas del subsuelo. Sí, pues esa tecnología endemoniada es la que necesitamos ahora para que los sismólogos y los geólogos y los geomorfólogos como el doctor Molineri puedan saber por qué la tierra al sur de Juánica, de Yauco, de Guayanilla, de Ponce y ahora de la Pallera, por qué se está triturando. Por qué es que se está triturando. Así que cuando venga o que ya no se explore, no venga a decir que viene a trabajar para la industria petrolera. Y es capaz de decir eso y pararte por ahí. Viene a tratar de ayudarnos. Oye, lo que te iba a preguntar era precisamente algo similar sobre un barco. Me comentabas que hay un barco allí anclado en Guayanilla. Ah, sí. Porque chequeando esa... Si usted va a marintraffic.com. Ok, ya bien. Usted va a ver todos los barcos que están navegando al sur de Puerto Rico, al norte, al este, al oeste y por todo el planeta. Y estos barcos mercantes tienen la obligación de tener un sistema de identificación como tienen los aviones. Sí, con un beacon. Así que usted va a saber dónde están, quiénes son, cuál es su ruta, cuál fue su ruta pasada y otra información dependiendo de cuánto usted pague. Porque a mí huele que todos estos son negocios. Así es. Pues el barquito que estuvo en Puerto Rico bajo el gobernador anterior. O sea, aquí el gobernador anterior. Sí, sí, Ricardo, Ricardo. Sí, está como gobernador. Sí, y el otro que vino después que lo sustituyó. Este, Pierluisi. Se duró lo que duró. Duró menos que un temblor. Sí, pero está, Pierluisi está como gobernador de Puerto Rico en Wikipedia. A ver, no me digas. Sí. Porque Wikipedia aguanta lo que le pongan. Bueno, el barquito del secretario de Estado para el tiempo de Rosselló, que no me recuerdo el nombre ahora. Marín, me apellido Marín. Marín, que llegó los furgones allá, Curazao, y se creía que podía cruzar las fuerzas armadas, las fuerzas navadas armadas de Venezuela. Sí. Que llegaran a dejar atracar allí en Venezuela y dejar los contenedores. Sí, señor. Pues ese barquito está, curiosamente, está en la Cogeneratriz, allí en la bahía de Guayanía. ¿Anclado allí? Sí, está. No, está en el puerto. Está atracado en el puerto. Ok, y te pregunto. Ok, está atracado. Él metió las líneas y está ahí. Y te pregunto, ven acá, y los furgones no los trajo, supongo. Ah, supongo que los furgones se perdieron por allá por Curazao. Yo no sé si están todavía pagando renta a dueñas trailer. Ciento y pico mil de dólares era la renta que nos cobraban por esos furgones, por tenerlos allá, que los pagó el gobierno de Puerto Rico. Es decir, los paga usted y se añade a una deuda de la que no vamos a poder pagar nunca. Pero yo no quiero crear una teoría de conspiración. Yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Si está pasando algo raro en la bahía de Guayanía, mire, Lautier y todos los espías de Jaramillo los sabrían hace tiempo. Ay, mi madre. Usted vería a Tito Kayak, llegar en el Kayak Derry y treparse en la supuesta torre esa invisible. No, no ha llegado allí todavía, Tito. Es que es invisible esa torre. Es invisible, como no se ve, pues ya tú sabes. Además, usted vería una manada de abogados que llegan a Puerto Rico, de Estados Unidos, especializados en ese tipo de demanda para la industria petrolera, buscando, con los cornillos así por fuera, buscando billones de dólares para hacer una demanda de clase de todas las personas que han perdido sus hogares. Entonces, en el caso de que fuese un fenómeno que se pueda atribuir con evidencia al fracking. No es que el fracking realmente hay que señalar lo siguiente también. O sea, el fracking se da en 5 o 10 millas máximo de distancia donde se está perforando. Y sepa usted que lo que se hace es agua. Se utiliza agua a presión o se utiliza otro tipo de sustancias químicas para sacarle la piedra porosa, el gas, o específicamente, como hemos explicado tantas veces, llamado petróleo de esquito. Entonces, se pega y es una forma de sacar ese petróleo que está metido ahí como en una esponja. Y claro, hay lugares en la zona específicamente donde esto ocurre, donde usted tritura la piedra bajo tierra y crea un vacío interno. Porque no es que se llevó el petróleo, es que está destruyendo obviamente el subsuelo. Pero eso pasa en un radio de 5 a 10 millas. Así que si hubiese habido algo en el área de Guayanillo, esa zona, vamos a usar la lógica de cuándo en vez de en cuándo, pero hubiéramos visto, estaría ahí. Y esto no es por sorpresa, hace falta una serie de autorizaciones también. Esto no es que alguien viene clandestinamente y lo hace. Yo sé que hay eventos, y vamos a mencionarlo aquí, Orlando. Ha habido eventos históricos, es bueno que usted lo sepa, donde se ha robado petróleo de un país a otro. Por ejemplo, decía Saddam Hussein que él invadió Kuwait. Oiga bien la historia para que caigan en tiempo. ¿Cuál es la versión de Saddam Hussein de por qué invadió Kuwait? No porque solamente le debiera dinero, había obviamente problemas económicos entre ambos países. Es porque Saddam acusó a Kuwait de estar perforando de forma vertical, en vez de horizontal, perdón, en vez de vertical, en forma horizontal. En vez de ir para abajo, se puso a perforar de forma vertical para entonces explotar los recursos petroleros de Irak. ¿Por qué? Porque Kuwait, si usted hace un estudio sobre los niveles de consumo de petróleo y las fuentes de producción, quiénes son los que más petróleo tienen en el planeta, se da cuenta que entre los países que aparecen con reservas agotadas, oiga bien, reservas agotadas de petróleo, está Kuwait. Pues entonces Saddam Hussein decidió invadir porque él alegaba que Kuwait le debía el petróleo que le estaba robando por abajo de la tierra con ese tipo de perforación, obviamente, horizontal. Y ahí empieza el revolucionario para que usted sepa el porqué del porqué de las cosas que no se le discute a la gente para que usted pues siempre tenga un demonio a qué acusar y señalar. Pero definitivamente, Orlando, estamos aquí hablando de otro evento geológico que no se entiende muy bien, que es nuevo para todos y que veamos a ver qué resulta de esto. Déjame añadir a lo que tú indicaste. Sí. Según el estudio que se presentó en este programa la semana pasada. El del Usual Recursorven. Sí, el que decía que la Fosa de los Muertos tenía 20% de probabilidad de tener gas natural y un poquito de petróleo, que todo el petróleo que tiene eran como nueve barcos de petróleo. Sí, un poquito, un poquito. Sepa usted que la Fosa de los Muertos no solamente es de Puerto Rico, sino que también es de República Dominicana. Si hubiese una actividad petrolera en la Fosa de los Muertos, usted puede estar seguro de que República Dominicana estaría poniendo el grito en el cielo diciendo lo que acaba de decir Andrew Álvarez, que le estamos vaciando sus recursos petroleros que están en la Fosa de los Muertos. Y lo mismo pasó allá en China, que Vietnam acusó a China de poner estas plataformas cerca de donde ellos tienen sus recursos petroleros para robar el petróleo. Exactamente, ese es el gran problema del mar meridional y esa es la protesta que por un lado tiene Vietnam, que tiene Filipinas por otro lado. Ahora, importante señalar, mis amigos, hablando de petróleo, Orlando, esta semana posteamos el famoso video, el reciente discurso del presidente Donald Trump, donde él señalaba que los fake news no dicen la verdad porque él lo que ha hecho es lo siguiente, no es que él tiene tropas en Siria, sino que él ha movido a sus soldados y los ha puesto para que controlen los pozos de petróleo, cosa que hablamos aquí hace meses atrás y ahora pues sale de la boca de comerle al presidente Trump, donde lo que dice, yo lo que he puesto a mis soldados para controlar el petróleo, porque ahora yo controlo el petróleo de Siria y eso mismo es lo que había que hacer en Irak, que de hecho fue lo que quería hacer George W. Bush en la segunda guerra del Golfo, en la primera pues fueron las cuestiones estas de Cuba y en la segunda pues el baby Bush quiso obviamente también apoderarse del petróleo. ¿Te acuerdas que decían que no destruyeran los pozos de petróleo? Hagan lo que quieran, pero no me destruyan los pozos de petróleo, es lo que dijo en su discurso George W. Bush en aquel entonces. Pues ahora Trump por lo menos admite, dentro de esa locura que él dice y que la gente lo critica tanto, por lo menos es honesto y dice, pues mi hermano, yo me he quedado con el petróleo de Siria. Sí, y van a haber muchas muertes de soldados americanos por esa acción del presidente. Y eso también ayuda o precipita de que Erdogan se haga o esté más cerca de Putin. O sea, ayuda a la alianza de Erdogan de Turquía con Rusia. ¿Y por qué yo me atrevo a decir eso? Porque yo me recuerdo quedándose en este programa y trajo las evidencias que habían disponibles, ¿verdad? Según los artículos de los periodistas, de que era un familiar, no sé si era un hijo de Erdogan, el que tenía el control del petróleo que salía de Siria. Así es, por el Estado Islámico. Por el Estado Islámico que iba por camiones, tanques a Turquía y entonces el que controlaba todo eso era el hijo de Erdogan. Era parte de un negocio, era obviamente un manejo ilícito. Ese era uno de los problemas que tenía Siria con Turquía, de que Turquía, y sabe que el Estado Islámico le vendía a Turquía, le vendía a Turquía precisamente ese petróleo que extraía de los pozos y Turquía lo revendía en el mercado negro también. Aquí nadie sabe para quién trabaja, aquí cada cual engaña a los demás. Por eso usted, mi amigo, tiene que tener cuidado cuando usted oye los medios de noticias oficiales y lo que se dice, la gente dice, no, no, esto es oficial. Mire, mi amigo, cuando es oficial es que es una gran mentira. Usted tiene que saber leer entre líneas y buscar información más allá. No entrar obviamente en estos coros de rumor y de gente que tiene la cabeza ahí en una conspiración de los Ninja Turtle, porque hay gente que anda con los Ninja Turtle todavía en la cabeza. Obviamente hay que saber combinar informaciones de diferentes medios internacionales y lo mejor de todo siempre es tenerle a alguien de alguno de estos lugares que le pueda dar un poco de información de lo que está ocurriendo en estos lugares de verdad. Ahora, Orlando, hablábamos frente al aire tú y yo precisamente de esta situación del tratado nuclear, como ya Irán ya renunció prácticamente, lo eliminó la semana pasada. Dijo, mira que ya, olvídate del tratado que tengo con Rusia, olvídate del tratado que tengo con Europa, China, todos los que firmamos el tratado junto con Estados Unidos para que yo cancelara mi programa nuclear, se acabó, voy a enriquecer uranio, voy a producir plutonio, voy a seguir obviamente en este plan de tener armas nucleares. Tengo aliados, Rusia me apoya en esto, sí, Rusia lo apoya, Vladimir Putin los apoya. Tengo a Corea del Norte, que hemos hablado muchas veces tú y yo precisamente de eso, que también técnicamente es un apoyo, un intercambio militar con ellos. Y a esto hay que señalar lo siguiente, aquí todo esto trae un equilibrio nuclear y ese equilibrio nuclear son los aliados nucleares que tú tengas. Me explico brevemente. Rusia obviamente para enfrentar a Estados Unidos necesita aliados nucleares. Usted me dice, ah no, pero esa pelea entre Rusia y Estados Unidos. No, 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 no. La OTAN tiene varios países con armas nucleares. Tiene a Francia, tiene a Gran Bretaña, tiene a Estados Unidos, todos tienen armas nucleares y se apoyan en un conflicto nuclear. Tiene a Israel, que entra por al lado, aunque no sea de la OTAN, que también es aliado norteamericano con armas nucleares. Tiene a supuestamente a Pakistán, que es aliado norteamericano, es un aliado de esos raros que hemos hablado tantas veces aquí, que te mata por la espalda apuñalada. Pero bueno, se supone que en ese tipo de conflicto esté al lado norteamericano. Vis a vis, obviamente, la India, cuyo programa nuclear fue inspirado y apoyado por la Antigua Unión Soviética y que actualmente tiene relaciones para comprar armamento. Y ha comprado cientos, miles de millones de dólares a Rusia en este último año pasado de armamento. Así que hay una relación entre ellos en ese sentido por el momento. Luego, luego, pues, ¿a quién son los aliados de Rusia? Pues tienes, obviamente, a China, un aliado nuclear que desde la época de la Unión Soviética, la época de Mao Zedong, pues había un pacto entre ellos en caso de agresión nuclear de parte de Estados Unidos para que ambos países respondieran al unísono contra Estados Unidos. Pero habría que ver si China hubiera cumplido. Yo estoy seguro que los chinos hubieran estado quietos a ver qué le pasaba a los rusos si los freían y se freían los americanos para ellos entonces surgir y aprovecharse, ¿no?, con expansión. Pero aquí se trata también de ese equilibrio, no solamente lo que cada potencia tiene, sino las potencias nucleares que están contigo. Para Rusia es importante que Irán sea nuclear. Sépalo usted. Que tenga armas nucleares porque se une a su bloque defensivo y ofensivo. Corea del Norte, hablaba yo con Orlando y quiero su respuesta, ahora su opinión de esto. Corea del Norte todavía no tiene o no ha demostrado todavía tener armas nucleares que sean operativas. Es decir, que las pueda poner en cabezas nucleares, que las pueda disparar de sus submarinos, que las pueda disparar desde trenes de movimiento o cualquier otro tipo de plataforma. Eso no se ha visto todavía y no se ha informado por la inteligencia ni de Corea del Sur ni por la inteligencia norteamericana. Por Orlando. Sí, en Corea del Norte lo que tenemos son explosiones subterráneas. Tenemos algunas pruebas de misiles, pero no hemos visto hasta ahora o no está la evidencia. Por el momento. Y qué bueno que no está la evidencia de que ellos hayan sido exitosos haciendo una detonación, por lo menos submarina, o en el espacio. Ellos podrían lanzar un misil en dirección que se lleva al Sol y explotar una bomba atómica por allá. Oye, sería un escándalo. En la profundidad del espacio, en alguna distancia prudente de la Tierra donde no se afecte el Van Allen Belt de nosotros. Bueno, los norteamericanos los explotaron a 130, 150 millas nada más en la época de Ernest von Braun. ¿Te acuerdas? Allí en Hawái. Los tiraron aquí al sur de Puerto Rico. Oígalo bien. Sí, mire, ahí en el Atlántico Sur, coordinado desde Rupert Road, aquí se hicieron detonaciones en el espacio desde el Atlántico Sur. Sépalo usted, no solamente en el Pacífico. Así que el que creía que no se había explotado armas nucleares en esta región del mundo, no sabe lo que habla. Bueno, y los que fueron a tus primeras conferencias en la Universidad de Ana Jiménez, pues saben muy bien de que los americanos son tan inescrupulosos que detonaban bombas en fallas geológicas solamente para ver qué es lo que estaba pasando. Y detonaron una bomba atómica en el medio de Estados Unidos para ver si se podía utilizar un arma nuclear para extraer el gas natural de Estados Unidos. Y lo que hicieron fue que crearon gas natural radioactivo. Que no se podía utilizar. Era una fuente de gas natural que se perdió. Detonaron ahí. Y claro, en aquel entonces también parte la idea de por qué explotar en lugares, en fallas geológicas, que estaba bajo control de parques nacionales y el Departamento Interior de los Estados Unidos, Fish and Wildlife, que servían para encubrir estas pruebas nucleares, era que lo hacían precisamente también en zonas geológicamente activas, es decir, donde había fallas, para encubrirla, para poder violar los tratados que había de limitación de pruebas nucleares y armas con la Unión Soviética, porque ellos lo encubrían de esa manera. No, no tembló la tierra, que eso es una falla geológica. Sí, sí, ellos querían buscar de qué manera podían probar el armamento nuclear y que los rusos, los que vieran en sus sismógrafos, fuese un temblor común y corriente. Tembló ahí, en esa falla. Un arma nuclear. Y también utilizaron sus armas nucleares para tratar de ver si podían hacer basureros. Claro. ¿De dónde tirar basura? Pues, cojo una bomba nuclear, hago un roto bien grande circular dentro de la tierra y le digo, boto toda la basura que yo quiera. Bueno, eso es lo que hay ahí en el Pacífico, lo que el Navy hizo. O sea que allá está percolándose la radiación. Ellos pudieron uno de los cráteres grandes y tiraron todos los residuos radiactivos, le metieron concreto y hoy en día está eso perforándose. Vamos a ver una pausa cuando regrese acá con Orlando. Vamos a seguir hablando de estos asuntos de la madre interesante y tantas cosas que tratar aquí. Vamos a hablar también de los heridos allá en la base Assad, en Irak, 11 heridos y un sinnúmero de soldados que no están entre la lista de heridos pero que han sufrido aparentemente conmoción cerebral producto de las explosiones y que esto pues es peligroso porque yo precisamente hoy hablaba en la MEG y hablaba del caso del futbolista Aaron Hernández con obviamente el daño cerebral que tenía por los cantazos que había cogido y este tipo de daño también se da entre soldados. Cuando han estado cerca una explosión, la onda expansiva pues a veces crea daños también cerebrales y estas cosas pues son las que muchas veces traen también condiciones más adelante que son lamentablemente irreversibles. vamos a una breve pausa y regresamos acá con nuestra causa como decimos nosotros ¿sabes qué? Oye, Ruki, llévatela, pégala a Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias!